Hola a todos, ¿qué tal están? Hoy abrí una botella de rueda porque siempre antes de empezar a comer, como siempre comes platillos más ácidos, entonces vale la pena abrir una botellita de vino blanco. Luego ya si quieres una botella de vinotito con la estructura y el peso de la comida. Pero un vino blanco siempre abre el apetito y siempre cae muy bien al cuerpo. En este caso abrimos un vino de rueda que se llama Florinata. Recuerden que los vinos de rueda son de uva verdejo. Si pone verdejo quiere decir que tiene mayoría de esa uva. Importante porque es una categoría dentro de la denominación de origen rueda. Es característico porque este Florinata, digo, hace evocación a las flores casualmente. La camisa fue ad hoc con eso y el nariz me recuerda a eso. Todas las flores, las violetas, flores blancas, algunos azares. Pero es interesante porque vuelvo a tener esa nota de hierba de monte bajo. Esa hierba verde que me ayuda cuando voy subiendo y está húmedo el bosque. Voy pisando y tiene esa característica perfecta con una ensalada y un ceviche que me voy a comer ahorita. Así que si ya saben, si quieren tener una buena digestión, un perfecto inicio de comida, siempre empiecen con un blanco. Y este Florinata de ruedas seguramente es uno de los ideales por ser de acidez alta y de muy buena estructura ácida. Así que ya saben, para vinos blancos y empezar con la comida.